Está con nosotros el escribano Carlos Ramacioti. ¿Cómo le va a escribir? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Me gustaba el comentario de los pescados. Usted es experto, un especialista. Me gustaría aclararles algo. Generalmente cuando hablamos de bichos, sobre todo de ríos, cuando son viejas del agua, son pescados de fondo y no tienen dientes. Por eso es que la lánguila no tiene dientes. No tienen. Tienen como un abrojo. Es como un abrojo que usted vio para la ropa. Son de ese tipo y chupan. Son chupadores. Por eso es que uno le pone el dedo y ahí saca. Y no te lastiman. No, no, no te lastiman. Inclusive el surubí, que hay pescados de 100 kilos, tampoco no comen. Por lo general pegan un coletazo. Ah, se defienden de esa manera. Le pegan un coletazo al pescado más chico para luego chuparlo. Ya, tontado, lo chupan. Por lo general el surubí, por la mayoría de veces, no se pesca por la boca, sino que se roba. Vienen con un señuelo y lo enganchan en la piel, que tiene un cuero tan duro que no pueden zafarse. Pocas veces el surubí es cazado por la boca. Por lo general se caza por este señuelo que lo pesca, porque está en el fondo del río. Es onso, está parado en el fondo. Son pescados de fondo, por eso son grasosos. Por eso cuesta un poquito más de trabajo hacerlo. Bien dice aquel cocinero que hay que poner las párritas, desgrasarlo, dejar que toda esa grasa caiga. Pero son sabrosos, son muy sabrosos. Es como... Está bien. ¿Viste? ¿Usted qué sabe del pescado? La vieja del agua no se come. La vieja del agua no se come. Sí, no hay otro pescado. No, sí se come. Ante una necesidad imperiosa, no que la otra. No hay que me dé la duda, porque yo creo que no se come. Si no tenemos razón. Todo bicho que camina o que nada, va a parar. Cuando hay necesidad y hay hambre, todo viene bien. A falta de pan buena son las toras. A falta de pan buena son las toras. Esa es la realidad. Por eso no es que sea un bicho para degustarlo, saborearlo como fuera... Claro, que lo va a ir a pedir... Como fuera un dorado. El dorado es un cazador. Es un pescado que tiene dientes, que se mueve. Por eso tiene muchas carnes fibrosas, es sabrosa, es rico. No tiene la grasa que tiene un pescado que está en el fondo. De todas formas, si hacemos un LG espacio A, mucha gente se ha comido una viejita del agua. Una viejita del agua. Y la necesidad... Ante la necesidad. La necesidad obliga. Está bien. En algún momento de su vida... Bueno, ¿qué ha venido de escribir con un... Hoy quería hablarle un poquito... Hoy me voy a hablar de este personaje. Porque ha sido hasta ahora, el 2 de octubre, el Día Internacional de Notarios. Ajá. Sí, del escribano. Que así ha sido establecido en el primer Congreso Internacional de Notarios que se llevó a cabo en Buenos Aires en 1948. Se estableció que el 2 de octubre es el Día Internacional de Notarios. Pertenecen a esta organización más de 80 países del mundo. Es decir, es la organización no guionamentaria, una de las más grandes del mundo, con sede... El notariado con sede principal en Roma, en Europa, en Italia. Así que es importante hablar de dónde viene este funcionario. Que acá yo traigo una copia. Esta es una copia de un estatuto muy grande que hay en Egipto, en el Cairo. De la Escriba. De la Escriba. Y acá dice, está en lo geográfico, habla de la Escriba. El notariado, para terminar... Tiene todo alrededor, ¿no? Sí. El notariado, para terminar, pertenece a la Comunidad Europea, con voz, pero sin voto para la Comunidad Europea. Pero es una organización internacional de las más grandes del mundo. De ahí viene la Escriba, que es un directo funcionario de los faraones, nace con las tablillas de arcilla, nace con el papiro, 3.500 años antes de Cristo. Y ahí lo vemos, la Escriba, que está en esta otra, que es inmensa en el Cairo, con las tablillas en las cuales iba, con la cera, con un marcador, iba escribiendo los distintos jeroglíficos. Lo que tenía muchas funciones, eran los ojos y oídos del rey. Una de las cosas que hacía que me llamó mala atención, que tuve oportunidades, al lado del río Nilo, hay un gran pozo con una escalera que baja. Y el escribano bajaba ahí y veía este vaso comunicante con el río Nilo, veía cuál ha sido el nivel del río, para de acuerdo al nivel del río, cobraban los impuestos. Claro. Que no se lo acusa a ningún funcionario. Está dando la idea acá. Sí, no narguemos malas ideas, porque... Aunque con el río primero vamos a los dos. Y si fuera con el nivel del lago, no pagamos. No pagamos nada, estamos adorados. Bueno, desde los cuatro años, estos funcionarios eran preparados para ejercer esta función que iban a desempeñar como era Escriba. Ojos y oídos del rey. Nosotros vimos a Diego de Torre, cuando fundó la ciudad de Córdoba. Inclusive tengo entendido que el salón principal de la Universidad Católica, el salón de grado, llama Diego de Torre, que es el escribano, que estuvo en la fundación de Córdoba. Por eso es importante la trayectoria que tiene. Ahora, ¿cómo llegamos? ¿Cómo se llega a hacer el escribano? Porque hay muchas versiones, mucha gente malinterpreta, hablan de que hay una sucesión, de que se lea... No es así. El escribano es un funcionario... Primero es abogado. No necesariamente. Anteriormente se hacía la carrera de abogacía, luego se estudiaba dos años, que son registro de instrumentos públicos, dos años más, y ya se recibió el escribano. Pero hoy en la actualidad hay que hacer, que se pueda hacer directamente, sin llegar a ser... Son dos materias menos que la abogacía, y se puede llegar a ser escribano. Normalmente antes era, primero procurador, porque al tercer año de abogacía uno se recibía de procurador, luego se recibía de abogado, luego dos años más el escribano. Y después, otros dos años más se deseaba, era especialista en derecho notarial. Así se llega. Una vez que uno tiene el título, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una sum... Primero, inscribirse en un colegio, un colegio que lo matricule como escribano, pero sin registro. Luego hay que hacer una sumaria de información que le lleva todo un año, porque hay que oficiar a todos los juzgados del país, pidiéndole informe, si usted tiene antecedentes de alguna índole, para ver qué tipo de antecedentes tiene. Si usted tiene algún tipo de antecedentes malos, directamente la sumaria no es aprobada. Una vez que tengamos esa sumaria, ya podemos concursar. Entramos a un concurso, todos los años se concursan. Hay concursos de antecedentes y de oposición, en los cuales aproximadamente... Para obtener un registro. Para obtener un registro de los que se van creando vacantes. Porque hay un escribano cada 5.000 habitantes. En Córdoba hay aproximadamente 6.000 habitantes. 6.000 escribanos. 6.000 escribanos, perdón. 600, perdón. 600 escribanos. Es uno cada 5.000 habitantes. Ah, está bien. Así está determinado. Y una vez que tenemos esas vacantes, se compiten, hacen un concurso de antecedentes y de oposición, y el que gana ese concurso se le otorga esa matrícula. Pero hay otro camino que es el que nos llama a discusión, que muchas veces es mal confundido. Cuando usted es notario y tiene una determinada cantidad de dinero, por ejemplo, nosotros tenemos una escribanía en la que tenemos más de 500 escrituras al año, podemos designar un escribano adscrito, un escribano... Que ayude. Que ayude. Que ayude. Y a ese sí, a propuesta del escribano titular, porque es quien lo va a ayudar, con quien va a trabajar, lo puede designar el Estado, porque quien realmente lo designa es el gobernador, a través de una propuesta del Tribunal del Colegio de Escribano y del Tribunal de Disciplina de Notariados, lo propone y el gobernador lo designa. Recién allí es designado este funcionario, que por lo general uno trata de buscar a una persona que es un allegado a él. Por eso es que dice, no es que yo le herede a mi hijo, sino que si mi hijo está en esas condiciones y cumple todos los demás requisitos, yo le facilito la entrada a él. ¿Por qué? Porque va a ser mi continuidad. Es como si usted tiene un negocio, va a continuar con su trabajo. No es que se herede, tiene que cumplir con todos estos requisitos previos. Tiene que cumplir volumen de trabajo. Volumen de trabajo, requisitos previos, condiciones. Si no tiene las condiciones de la formación, desgraciadamente no va a poder obtener el título. Y hoy en día lo que se busca la gente cuando habla de seguridad, no solamente habla de seguridad material, es decir, de que no lo va a asaltar, busca seguridad jurídica. Las empresas cuando quieran venir, ¿quién busca? Buscan seguridad jurídica. Y una de las organizaciones que tenemos nosotros la suerte de mantener un cierto nivel es una seguridad jurídica en lo que hace a los protocolos, a mantener un ritmo de trabajo. En Europa, en cuatro horas, le hacen una escritura. Porque el escribano, sin tener ningún papel, entra en la computadora, le pide al colega de los antecedentes, pide el informe de registro, todo vía computadora. En cuatro horas firma el título. Acá, algunas cosas, ya hay algunos informes que lo podemos hacer a través de la computadora. Pero de todas formas, lleva su tiempo. Todavía el proceso está en un proceso de cambio. Pero va a llegar un día en que cuatro horas usted se va a ir, va a firmar, va a pagar y se va a ir tranquilo. La gente busca tranquilidad. Se va a ir a casa con la escritura y sabe que el dinero que ahorro y que le costó tanto de esfuerzo, va a haber que informatizar el registro. Va a haber que informatizar el registro. Después, sacar un poco la política, sacar un poco todo lo que es burocracia. Entonces, vamos a andar muy bien y es un método que realmente en todo el mundo está funcionando. Muchas gracias, escribano. No tiene por qué. Muy amable.